muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central a mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica web como es tester yo una web que nos permite ganar dinero y productos gratis en amazon y vamos a volver a repasarlo hoy para enseñaros que efectivamente tester yo paga y además muy rápido me ha tardado 48 horas en abonarme 115 euros un pago muy bueno de esta plataforma en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí le vamos a tener que dar donde pone registrar como probador y rellenar el formulario que aparece a continuación nombre apellidos usuario contraseña correo electrónico si somos hombre mujer acepta aceptamos las condiciones y le damos donde pone registrar posteriormente vamos a nuestro correo electrónico y podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez que estemos dentro del funcionamiento de tester yo es muy sencillo vamos a tener bueno nada más acceder nos vamos a encontrar con una serie de datos muy interesantes vale en primer lugar podemos ver que hay dos tipos de saldo el de las estrellas y el de crédito luego veremos para qué vale el de las estrellas y el de crédito pues como podéis imaginaros es el dinero que tenemos disponible para retirar por aquí podemos ver las noticias por aquí podemos ver las notificaciones y aquí podemos ver el número de pruebas de productos de amazon que tenemos disponibles vale en mi caso serían nueve pruebas de productos cada mes por lo tanto tengo que organizarme a medida que vas siendo pues una persona fiable es posible que te incrementen esa cantidad bien al margen izquierdo vamos a tener el resto de las opciones y la más interesante es pruebas de producto y se pueden clasificar en dos categorías tanto en verificado como en no verificado ahora mismo como veis no hay ningún producto disponible pero ayer por ejemplo teníamos alrededor de 20 productos disponibles para probar todos los días se nos van renovando los productos vale luego tenemos también local test tareas fáciles votar campañas vale pero bueno como digo normalmente sólo haberlos de hecho me parece extraño que ahora mismo no haya ninguno pero no os preocupéis porque tardan muy poquito en añadirlo cuál es el funcionamiento de test del job aunque no tengamos aquí ningún producto para explicarlo pues es muy fácil vale en cada producto te van a dar la siguiente información precio del producto y la cantidad de dinero y de estrellas que vas a ganar por probarlo normalmente la cantidad de dinero que se suele ganar va de 3 a los 5 euros y aproximadamente pues entre 500 y mil estrellas simplemente tenéis que aceptar los productos que más os gusten aunque al principio los que suele haber pues suele ser de vitaminas de calmantes y cosas similares vale simplemente aceptamos aquellos que nosotros queremos y lo único que hay que hacer es comprar ese producto en amazon subir el ticket del pedido recibirlo en casa dejar una valoración y listo nos abonarán la recompensa vale muy importante es que los productos no se devuelven amazon vale es decir no nos tenemos que quedar nosotros a medida que vamos haciendo tareas pues obviamente se nos va acumulando dinero se nos van acumulando estrellitas y las estrellitas se pueden cambiar aquí por dinero en efectivo o bien por tickets para este sorteo o bien para esta ruleta que tenemos aquí le tenemos también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás aquí tenemos nuestro enlace cuantos más amigos podamos invitar pues obviamente mejor que mejor pero si no podemos invitar ninguno pues tampoco pasa nada y aprovecho y con esto a cabo y os enseño mi último comprobante de pago por valor de 115 euros como veis un pago muy interesante aquí veis información adicional tester job gracias lo recibí el 2 de diciembre es decir hace tan solo tres días por lo tanto confirmamos que a fecha de hoy tester job está pagando sin ningún tipo de problema vale y poquito más que añadir si tuvieras cualquier tipo de de problemilla de duda lo que fuera pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós estamos aquí